¡Hola mi gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? ¡El hermosísimo día de hoy! Hoy estamos de vuelta en esta serie que tanto amo, que tanto me gusta, que tanto disfruto Pero que me cuesta traer por general el canal Bueno, ya saben exactamente por los temas de lo que trata justamente el vídeo Que quizás sea algún chiste, algún humor, alguna canción, alguna justo Youtube lo clasifica como violencia, pero quizás alguna caída Entonces nada, Youtube con eso es bastante estricto y me lo limita para varias situaciones Incluso me lo limita para visualizar en, es específico, en América Latina No sé por qué, a veces me lo bloqueé en Estados Unidos Y bueno, como no me interesa Estados Unidos, que me lo bloquee ahí Pero mientras se siga viendo en América Latina Entonces bueno, trato de que siempre esté al 100% el vídeo Y por eso, nada, los baja Youtube o los bajo yo para, bueno, no generar algún problema con la plataforma Así que bueno, por eso les pido disculpas y que no los traigo tan seguido al canal Pero bueno, como ya vino el título, vamos a estar viendo hoy Solo pasa en Chile edición 140 navideña O sea, no justamente no engancha los fails de año nuevo, pero sí engancha los navideños Así que por eso quería traerlos acá Que de hecho, ahora que me estoy dando cuenta, es el primer vídeo del año Una locura Así que bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todos los que están viendo Obviamente a todos, pero bueno, ya los que están viendo Que bueno, les deseo que hayan tenido un hermoso comienzo de año Que sea mejor, igual o mejor que el 2022 Siempre tirando mejor, por supuesto Pero bueno, que puedan cumplir todas sus metas, lo que se propongan Y bueno, que vivan con mucho amor y felicidad Es lo que les deseo Así que bueno, nada gente, ahora sí no me atraso más Pasemos a ver el vídeo y a reírnos un buen rato con un solo pasa en Chile Obviamente, del Chile en el 2.0 Así que van, 3, 2, 1, play Estaba yo bañándome, jaburándome la cuerpa cuando de repente La cuerpa Cuesta, guan No, ya pude pegarlo Ya pude pegarlo No Pa perro, coño No No, que mala leche Lo vio ¿Qué? ¿Lo abrió? ¿Qué? ¿Lo abrió? ¿O quién se lo llevó? No, 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 no Ven Ramón Ramón Ay, ¿quién soy yo? Ah, ese para él Está llorando Ramón De la felicidad calculo ¿Qué? Por meterte a la basura, güeyón Casi te ahogáis ¿No hubiese estado yo? Travieso ¿Murió Luis Miguel? No Su casa TNT Sport Muchas gracias Manuel y bueno a todos ustedes Por la acogida Y bueno Se le caen de risa Muen chale Muen chale Muen chale Y bueno siempre abierto a cualquier duda No somos siempre abiertos tampoco No Pulsalo, pulsalo En vivo En vivo pases Que loco Uy mira Luis Miguel Estaba re pasado Luis Miguel Les pido un mono que me lo regalen Y vengo con diez lo que les compro Si pero yo amo a Dios No Es que no es el desafío de la Andes Miren San Juan Capítulo 14 Versículo 10 Y bueno Y una de las críticas que hacían los chilenos al Divo Martínez Es que le habían pateado poco Y le habían metido muchos goles ¿No? Pero ayer atajó como un campeón Por eso Por eso Pero pasa que a Chile no le patearon ni una vez al arco Porque ni siquiera entraron al Mundial Si está bien La verdad Pero le ganamos dos Copa América Gracias que te vayan a ver Bueno Gracias Oye ¿Qué? Si le veo ¡Ya matan de bailita! ¿De qué? Ah de bailita ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que? ¿Espuma? ¡No! ¡No! Bueno Se bañó ¿Qué carajo? Las caras ¿Qué también lo jugó? No son potos, ¿cierto? ¡No! Lo dilató Lo dilató Bien la cara del nene No No son potos, ¿cierto? ¡No! Nada de da sube, sí Hola Lleno de Diesel 93 Diesel 93 ¿Qué fue? Está riendo 93 ¿Cómo? ¿De lleno? ¡lya! Ay, me perdí ¿Qué es eso? Ah ¿Qué Diesel 93? ¿Qué es Preocalo? ¡Jilena defendiendo el completo Chileno! Mira En qué carajo O sea, que vergüenza Pero mira ¿ shorter comiendo junto con pal shows? Bueno, en cualquier sitio del mundo ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, un aguacate y un perrito aliente es vuestro plátano. Es vuestro plátano. Eso es lamentable. Vos te quedaste sin completo, por bueno. Hay 500. Qué cosa hay. ¡No! ¡Oh! ¡Don Francisco! ¡Hola, Don Francisco! ¡Mucho gusto! ¡Hola, hola! ¡Esto era Don Francisco! Bueno, ¿sigues caminando por acá? ¿Hacia dónde dice? Ay, no sé quién es Don Francisco. ¿Cristiano? Cuando en amigo se va de profesora en colegio judio. ¡Aguanta el colo colo! ¡Aguanta el colo colo! ¡Aguanta el cacique! ¡Aguanta el cacique! ¡Aguanta el cacique con Chutumare! ¡Aguanta el cacique! ¡Aguanta el cacique! ¡Aguanta el cacique con Chutumare! ¡Aguanta el cacique con Chutumare! ¡Aguanta el cacique con Chutumare! ¿Qué? ¡Miren! ¡Me robaron los cuatro! ¡No! ¡Las cuatro llantas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Me robaron los cuatro neumáticos, weón! ¡No, amigo! ¡Terrible! ¡Miren! ¡Esto, weón, es desgraciado! ¡Y aquí nadie ve nada! ¡Nadie! ¡Así que si van a venir al circo, vengan a patas, weón! ¡No vengan en auto! ¡No vengan en auto! ¡La dura que no vengan en auto! ¡Porque miren mi auto! ¡Ahí está! ¡Pobre! 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 Eso lo vi en... También cuando llegó la selección argentina, cuando salió campeón, que llegó y lo fueron a recibir muchos a Seiza, que dejaron los autos como muy alejados. También, cuando volvieron todos... Había como veinte autos sin ruedas. Una locura, gente. Imagínense un auto al lado del otro sin ruedas. No, no... Creo que a un par le robaron nomás las cuatro. Pero todo lo demás, dos le faltaban. Sí, seguro. Me hace una cagada, porque seguro creo que te cubra hasta dos encima. Así que, bueno, es en Chile. Pero bueno, acá te cubra hasta dos. O sea, cuatro... Cagaste. Yo era el 36 y la ventana. Qué terrible, Che. Qué lamentable, ¿no? Y como dijo ella, y nadie ve nada nunca. Qué casualidad. Oh, bueno. Si voy a hacer ruedas... Uh, soy igual a mi abuela, wey. ¿Necanor? ¿Necanor porra? No, usted ya, eh, viejo ya. No. ¿No te preguntan cómo es tu familia? Conita, no tengo tu número, no lo encuentro. ¿Cómo te fue, hijita mía? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Bien, Chequita. Me fue todo bien. Ayúdame la foto. Ya, mami, que ya que quiero. Estoy chistoso, tonto, regulao. No entiendo lo mismo. Se dio cuenta. Y acá, ¿qué pasa? Tire. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno. Tranqui. Un Lambo, ¿no? Un Lambo. No es suyo. Está para acá. Me confundí. Me confundí. Ah, es el azul. Es parecido. Por el color. Por el color. Porque el color es igual. Como enrolo. Qué grande. No, re malo. Qué grande. De no licencia. No, no. No maté. No maté. No maté. Vamos a maté. ¿Viene atrás? No me viene nada hasta que tomate el tío Chaca Oye, ¿a ustedes se les actualizó? ¿Se 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 les actualizó? Quiso combinar actualización con actualizó ¿Se les actualizó? ¿Se les actualizó? ¿Se les actualizó? No, espera ¿Se les actualizó? ¿Se les actualizó? ¿No me veas que el audio abajo también sigue? ¿Actualizó solo? ¿O cómo se dice? ¿Se les actualizó? ¿Se les actualizó? ¿Y Whatsapp? O sea, ¿cómo es el grupo? Tres audios ¿Cuántos metís tú? 15 15 ¿Qué es el plan? Bien 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 Yo tengo 33 Muy bien ¿Qué es el tata? 77 ¿77? ¡Oh, que tiene de grande el tiempo! ¡No! ¡No, tata! ¡Oh, ya no fue yo! No, no fue yo No, pero no fue yo No, pero oye No, ni con impulso Ni con el azul ¿Y por qué crees que lo reto yo? ¡No! Pepe, ¿tú cuántos ya tenís? 7 8 Ocho, póngale ahí. ¡Póngale, Ocho! Nada. Póngale, Ocho. Vaya, el mochazo. Nada, tú nada. No, pa' ver, mira ahí, Pepe. Póngale, el mochazo, pues. ¡Ah, que se lo tengo grande! Hola, princesa. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Sí. ¿Dónde? De la barbúsqueda. Ya vamos, te invito. Camina tú primero, princesa, a las damas primero. Mira que lindo está el bosque, princesa. ¡Cobre chupacabra! Chupacabra. ¡Por culiado! La gente, porque habrá taco, el taco. Ahí va, ahí va. No, mira. No, a mí, guay que peligro, ¿no? Se aparcó. La hizo. Venga. Venga. Cuando tu mamá tiene el celular antiguo y no escucha ni una wea. Estoy comiendo con las primas. ¡Estoy comiendo con las primas! Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Nos hicieron salir del depa, porque había un incendio y nos hicieron evacuación. Y este hueón baja con una chera y un plato de papa. No. No. Prioridades. Mira. Me porté bien todo el año. ¿Por qué no me trajo unas maracas para Navidad? Mira. ¿Ah? Soy como una maraca, una cariñosa, vos. Cuídese. Cuando se ince a zazapiar y se cierra la puerta. No. Ay. Pero eso ¿Eso eran tiros o no? ¿Eso son tiros? ¿Por qué se lo chusmean y estaban tiroteando? No amigo, terrible ese último igual Like azo, like azo Excelente video como siempre Qué risa, qué risa estos compilados son espectaculares Me encantan, realmente son muy buenos Y me gusta verlos ahora de acuerdo Lo que fue después de las festividades Nada, aprovecho igual gente también a mandarles un saludo En base a eso, que hayan tenido unas muy lindas fiestas Navidad para novia no los saludos Así que les pido mil disculpas, les mando ahora un gran saludo Que les hayan pasado lindo y bueno Obviamente que hayan comenzado el año con su familia Con sus seres queridos, con su gente amada Y obviamente de muy buena manera Así que bueno, nada gente Hasta acá el videazo de hoy, espero que les haya gustado Saben que de ser así me pueden apoyar con un like Suscribiéndose, activando la campanita Para no perderse de nada Y ahora sí gente, me despido Nos vemos en el próximo video Bye bye